Música Irina yo quiero, yo quiero que esto se acabe Mi vida hay otro que, yo no quede en mi lugar más Mi vida hay otro que, yo no quede en mi lugar más Mi vida hay un lado, que la bautica se vende Mi vida hay un remedio, remedio para olvidar más Mi vida hay un remedio, yo quiero que esto se acabe Aquí se acaba el baile, a ti se acaba Aquí va en las puertas, de esta guitarra 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 Música 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 Música